¿Qué pasa con el arquitecto de IPPB? Ahí estamos con el arquitecto nuestro de IPPB, inspeccionando y mirando con la lluvia, cómo trabajó con el terreno y ahí estamos llevando solución a los problemas que fueron surgiendo. En lo que se podía ver en fotos y videos el día viernes, había situaciones con las napas, al parecer cloacales, situaciones de filtraciones en aberturas, y ahora ustedes se han encontrado con algunas cuestiones estructurales, con muros y demás. Sí, algunos vecinos, por ejemplo el vecino de abajo, socavó, no tenía que haber socavado, puso una máquina y está perjudicando ahora al vecino de arriba, ya que los terrenos no son planos, estos son todos con diferentes subidas, bajadas, así que bueno, ahora en un ratito vamos a ver eso que surgió ahora, porque bueno, no estaba, el vecino de abajo quiso todo plano su terreno y bueno, así que bueno, en un ratito ya veremos cómo llevamos adelante el tema del paredón ese. ¿Qué ha dicho la empresa? Porque inicialmente ustedes se comunican con la gente de la empresa para ver si hay, no sé si está en el marco de las garantías o en el marco de algún reclamo que pueda hacer YPPB. Sí, sí, por supuesto, son seis meses que está de garantía, así que estamos atrás de eso. ¿Hasta ahora se han mostrado permeables? Sí, 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 estamos en continua comunicación con la empresa, así que nada, el tema de lluvia por ahí complica un poco que los trabajadores acudan a los problemas, pero bueno, de a poco se van solucionando ya los problemas. Tal vez esta tregua climática permite ajustar esos detalles, ¿no? Tal cual, esta semana yo creo que ya coordinamos con la empresa para que se hagan cargo y solucionen lo que tenga que solucionar.